Ahora voy a dar paso a Elena Arias, que nos va a hablar a continuación sobre la colección de miniaturas del Museo del Prado, la técnica y la restauración. Elena Arias es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en la Escuela Superior de Conservación y Restauración en la Especialidad de Arqueología. Desarrolló su carrera profesional como restauradora en la empresa privada y desde 2004 trabaja en el Departamento de Restauración del Museo Nacional del Prado como especialista en metales y artes decorativas. En sus trabajos destacan las investigaciones sobre técnicas y funciones renacentistas, así como la colección de miniaturas del museo y más recientemente la restauración del tesoro del delfín. Pues Elena, te cedo la palabra. Buenos días. Primero, pues muchas gracias por la tenacidad que habéis tenido para sacar este curso adelante con tantísimos inconvenientes que ha habido por causa del COVID. Y bueno, yo voy a intentar hacer un acercamiento la más rápida posible a la técnica de la miniatura a través de la restauración de la colección del Museo del Prado. Como el Museo del Prado tiene una colección en torno a 170 miniaturas, es muy importante con diferentes técnicas. Tenemos desde miniaturas en porcelada, desmato sobre cobre, sobre cartón, sobre vitela. Tenemos algunos ejemplares del 19 que ya son técnicas distintas porque utilizaban las emociones fotográficas. Pero lo más importante es la colección de miniaturas sobre marfil. Es quizás por el volumen que tenemos, son las más abundantes y por la calidad de la que más destacan. Y eso es lo que me voy a centrar en esta conferencia, que la verdad es que tengo muy poquito tiempo y te voy a intentar hacer un acercamiento a la técnica para, una vez entendida la técnica, poder entender cuáles son los procesos de restauración que hemos aplicado. Aquí tienes una selección quizás variada de un grupo de miniaturas y vamos a comenzar por la técnica de fabricación. Como dice su nombre, está realizada sobre marfil. Las láminas de marfil son de marfil de elefante y se extraían mediante cortes longitudinales, como veis aquí, se va cortando longitudinalmente el marfil para sacar las placas sobre las que luego se pintarían. Son chapas muy finas que tienen el tamaño máximo, bueno, aquí veis por ejemplo, esta es la trasea de una miniatura, cómo se ve el crecimiento anisotrópico del marfil, cómo van quedando esas marcas, y el tamaño máximo lo marca el ancho del colmillo. Cuando quieren aprovechar al máximo, por ejemplo, en esta que veis aquí, veis que los laterales tienen aquí dos marcas más oscuras, en una manera más oscura, porque es el límite del ancho del marfil. Cuando son más grandes, lo que se hace es que se van combinando distintas chapas, se ponen una junto a otra, hasta conseguir el tamaño deseado. La verdad es que en el museo todas las que tenemos están hechas solamente de una placa de marfil. Se pulía hasta que se daba una superficie lisa sobre la que pintar. El grosor de la lámina de marfil era finísimo, muy fino. Tenemos en torno al 0,4 milímetros, es decir, no llega a medio milímetro. Las más gruesas son de alcanzar un milímetro, esas son las más gordas. Y aquí, por ejemplo, veis en este detalle, saco una foto de, esta es la lámina de marfil, y aquí veis lo que es un milímetro. Aquí tenéis otra lámina de marfil, y detrás siempre se protegían con cartones. Se ponían unos cartones, y luego se terminaba o con un cartón más fino, o con una vitela. Eso facilitaba también su manipulación. Las hacían un poquito más gordas, y facilita su manipulación, aparte de que protegía la miniatura. Aquí veis esa lámina de papel, aquí también, aquí está un poquito separada, que se coloca por detrás. ¿Por qué se utilizaban estas láminas tan finas del marfil? No era porque fuera un material caro, o más o menos caro. Se utilizaba para utilizar la transparencia. El marfil es un material translúcido con un aspecto lechoso, es un lechoso cálido. Y ese lechoso cálido se utiliza en las carnaciones. Las carnaciones en las miniaturas siempre se pintan de una forma translúcida. Como veis, el punteado siempre deja ver el marfil de abajo. Y de esa forma se conseguían las carnaciones. El tono de la piel quedaba suave, quedaba... Sí, es un poquito lechoso, y de esa forma conseguían la luminosidad que tienen las miniaturas. Aquí tenéis unos detalles en los que podéis ver todas esas transparencias. La transparencia del marfil no solamente se utilizaba... O sea, no solo se colocaba un cartón claro por detrás, que eso ya iluminaba un poco el marfil, sino que había otras dos técnicas. El pan de plata y la tiza roja. Aquí tenéis el pan de plata. Es un sistema que consiste en que colocaban detrás de la carnación... Esta miniatura es esta de aquí. Veis, este triángulo de pan de plata abarcaría justamente las zonas más blancas, las carnaciones y la decoración del pecho blanco. Se pegaba el pan de plata siempre con puntitos de adhesivo, de goma, se colocaban por los bordes del pan de plata y aparcando únicamente la zona luminosa de la miniatura. ¿Por qué? Porque lo que se consigue cuando se utiliza esta técnica es que la luz atraviesa el marfil, rebota, se refleja en la plata y vuelve otra vez a salir, es decir, ilumina el marfil desde atrás. Y jugando con los blancos, los blancos que son opacos, se consigue un efecto de volumen muy bonito. Aquí tenéis dos casos. Esta es una de las miniaturas más bonitas, una de mis favoritas, que es de pan de plata. Y si os fijáis, aquí tenéis las pinceladas blancas en la nariz también. Esas pinceladas, cuando se utiliza el pan de plata, destacan más. Aquí también tenéis esta miniatura de Porto Guerrero que veis aquí detrás la chapa de pan de plata. Estas miniaturas, cuando pierden el pan de plata, se quedan planas. Las pinceladas blancas como que se funden con el lechoso del marfil y se quedan como más planas. Entonces, cuando le colocas por detrás un elemento metálico, recuperan el volumen, recuperan el relieve. Las miniaturas que no son de pan de plata, cuando le colocas un elemento metálico por detrás, no mejoran. Es simplemente un efecto óptico que yo, cuando de repente vi una miniatura que había perdido el pan de plata, que yo consideraba que era, a cualquier persona que pasara por el taller le preguntaba, ¿cómo crees que es mejor esta miniatura? ¿Con pan o sin pan de plata? Y siempre coincide eso. Había gente que me decía, ¿sin pan de plata? Porque quedaban peor. O las de pan de plata siempre ganan el volumen. El otro sistema, bueno, aquí también tenéis un pan de plata. Hay muchas veces que las traseras no se pueden quitar y si queréis localizar el pan de plata, pero también es una manera más sencilla, es atravesarlo con una linterna. Se atraviesa con luz y aquí detrás veis cómo el pan de plata abarca únicamente la zona de la carnación. El otro sistema es la tiza roja. La tiza roja consiste en colocar por detrás un papel de un rojo intenso y, por ejemplo, esta miniatura había perdido la tiza roja. Estaba como amarillenta, estaba como enfermizo, el personaje se queda como azulado y cuando la desmontamos vimos que tenía un papel que no era original, lo había pegado con colas, estaba en mal estado y una vez que limpiamos toda la miniatura y retiramos todos los elementos añadidos, se quedó con este aspecto pálido. Si a esta miniatura, esto es el pan de tiza roja que preparamos, se hizo con un papel de ácido teñido que llega hasta aquí. Aquí también tenéis este, os he marcado la diferencia. veis como la zona se queda muy, el personaje se queda como moribundo, azulado, y la zona que tiene la tiza roja, veis como recupera, pues lo recupera, hace los mafletes, la vida, la sangre. entonces en estos casos lo que se coloca es una tiza roja por detrás. Si ya pasamos a la técnica pictórica, es muy difícil poder hacer análisis de estas obras porque no se puede coger muestras, son tan chiquitas que no se puede coger muestra. siempre nos referimos a los tratados antiguos, en los que dicen que siempre se utilizaba una goma para aglutinar los pigmentos. Tuvimos, entre comillas, suerte porque se desprendió uno de estos toquitos blancos, se analizó y vimos que sí que es una goma lámiga con blanco de plomo. Añadiendo mayor o menor cantidad de pigmento y engrosando la pintura conseguimos un efecto de acuarela, translúcido, o una especie de watch, o una tempera más gruesa. La técnica, esa técnica se puede, por ejemplo, en estos casos, se la pica más aglutinante, lo veis aquí en la pineta o en el pelo, y consigue unos efectos de pillo con mucho aglutinante y con poco pigmento. En los tratados antiguos también dice que se le añadía miel, que le añadían almidón y el de buey, es decir, era una técnica variada entre los distintos autores. El proceso comenzaba con un dibujo previo, es una técnica que no permite arrepentimientos, es decir, los poquísimos arrepentimientos que hemos encontrado enseguida empastan, entonces, tenía que estar muy estudiado el proceso, conservamos en el museo un blog de bocetos de un miniaturista, de Luis Vermel, y veis aquí cómo se estudiaba perfectamente hasta con el tamaño de la miniatura, y aquí veis un papel para hacer la base del boceto al marfil. Hemos encontrado en algunas miniaturas, hemos encontrado estas marcas, aquí veis el dibujo preparatorio, aquí se ve algunas líneas de lápiz, también, aquí se ven bastante claritas, veis cómo va dibujando todo el traje, aquí, iba por aquí debajo la cinta, que luego la apuntó un poquito más arriba, no las hemos encontrado en todas, yo también puedo sospechar que a lo mejor algunas miniaturas se encajaban con pincel y por esa razón no, es decir, con una técnica aposa y que por esa razón no vemos el proceso preparatorio, pero en algunos casos sí que es visible. Y luego, la técnica utilizada, la técnica pictórica, hemos, se divide en tres, pero es muy raro encontrar una miniatura con una sola técnica, es decir, lo normal es mezclar técnicas para las formaciones, para los trajes, para los fondos, si van utilizando la pie más adecuada. Aquí os he traído las tres más habituales, el punteado, que es cuando se hace a base de puntitos, como veis en esta miniatura inglesa, veis cómo se deja traslucir el marfil y cómo va todo el punteado, el tramado, que es a base de rayitas que hacen una trama, como veis en esta, en esta miniatura que es la única miniatura erótica que tenemos y ves que se ve muy bien en el trabajo del pecho, la trama. Y luego está la pincelada suelta, la pincelada como de una acuarela que es esta maravilla, es una de, esta miniatura, si te das cuenta, no llega a dos centímetros, es de 18 milímetros, bueno, 19 milímetros y veis cómo el ojo o la boca está hecha de pinceladas sueltas, es impresionante cuando la ves a través del ocular. Los fondos se empastan más, se tejan opacos y se empastan con una técnica de guacho o de la témpera. Por otras razones, por un lado, para destacar las carnaciones, para que ese blanco de marfil únicamente trabaje, se puede decir, en la carnación o en los claros y también para tapar en los casos del pan de plata, esta es una miniatura que está sin terminar, estaba trabajando la cara a partir del traje y veis, no ha terminado el fondo y se transparenta el pan de plata. Lo ves aquí. Entonces, si lo hubiera terminado, hubiera cubierto todo el fondo y el traje y ya no se vería. Como veis, los trajes también son muy opacos con una técnica ya de pincelada, una sobre otra. Nunca, son capas muy finas de pintura porque si lo engrosan demasiado, lo que pasa es que se craquela y se termina desprendiendo. Entonces, aunque quedan muy opacos, las capas siempre son finas. Y luego, por ejemplo, ya los efectos. Mezclando la goma con polvo de oro hacían la joyería o, por ejemplo, en este caso, las gafas de este miliciano o el traje o la decoración del traje de este militar a base de una capa gruesa que hace como un reviebre. Las miniaturas se conservan bien. Se conservan bien si están dentro de su marco. Los marcos es lo que las protege. Una miniatura bien enmarcada mantiene un ambiente un ambiente estable, evitan las rozaduras y en general se conservan muy bien. El problema es cuando las desenmarcan o cuando las tratan, sobre todo las malas manipulaciones. Aquí estoy con los pocos ejemplos. Esta es una miniatura que le cambiaron el marco y para adaptarla a este nuevo marco la fueron cortando con unas tijeras rectas. Véis aquí los cortes. Aquí no se ve bien, pero al cortar en recto fracturaron algunas partes del marfil. En otros casos son y eso sí que vamos a encontrar las huellas dactilares. Hemos encontrado bastantes. Las huellas son húmedas, son grasas y más o menos dependiendo de las personas son más o menos ácidas. En el momento no se ve, pero cuando pasa el tiempo esa maca, esa huella terminan destacando. Aquí veis perfectamente el dedo de la persona que manipuló esta miniatura y como con el paso del tiempo se ve aquí perfectamente su huella dactilar. Otros casos es cuando se meten las intervenciones de gente aficionada o que no sabe y esto es el resto de una cinta, una cinta adhesiva para soportar la miniatura a un marco. Ya os digo, cuando las miniaturas salen de los marcos es el momento del que tiene el mayor pelito. En este caso, por ejemplo, es una miniatura que conservaba el vidrio pero el barco no era el suyo con lo cual el vidrio se movía sobre la superficie y protegía el centro pero al moverse fue bruñendo y veis aquí los brillos esto está hecho con efecto para que veáis el brillo como fue bruñendo la superficie. En estos casos en las restauraciones lo que hemos hecho es fabricar un baspartout un baspartout simplemente con un papel libre de ácido para separar los vidrios de las miniaturas. En este caso había perdido todo el vidrio y todo y como veis a base del rozamiento se había perdido muchísima película pictórica. O en este caso habían colocado este vidrio mal cortado está cortado con tenazas y como la miniatura no estaba plana de todo se había deformado un poquito pues veis como fue rayando y desbastando el marfil. Un problema que se encuentra en las miniaturas es el grizzling o el vidrio húmedo es un problema que me he encontrado además ahora que viajo cuando veo en muchos museos que tienen tradiciones de miniaturas me encuentro que muchas presentan este problema es en los vidrios originales se produce el grizzling que se produce por la presencia de compuestos volátiles masivos ácidos y al entrar en contacto con el vidrio descomponen su estructura empiezan a solubilizarlo se produce un proceso de solubilización del vidrio ácido base y se producen estas gotitas que se quedan por dentro del vidrio como veis aquí veis aquí perfectamente como se ven las gotitas y dan un efecto como empañado este este efecto lo encontramos en algunas miniaturas del museo analizamos las gotitas y vimos que eran de acertato de sol es acertato de sol del incuestente es decir se licua o se cristaliza dependiendo del momento atmosférico y va diluyendo el vidrio al secarse y humedecerse el vidrio lo que pasa es que se me con fractura veis aquí como está muy fracturado aquí lo veis también y es un proceso que una vez que se inicia no se puede detener si se quiere conservar el vidrio por original lo que estamos haciendo es aclararlo en agua destilada y lo que consigues es ralentizarlo pero hay que estar siempre vigilando porque es un proceso que no se puede detener el problema está en que estas sales telecuestentes del trato de sol son ácidas son ácidas y entonces cuando entran en contacto con la miniatura por lo que van a estar crean una piente ácida dentro de la miniatura que afecta a sus fragmentos y luego por ejemplo en este caso veis como va deshaciendo el vidrio y como al entrar en contacto con el montante el panco lo ha corroído estas sales azules provienen del cobre del marco el problema está en que entran en contacto con la miniatura aquí por ejemplo veis esta miniatura toda esa especie de huecos que veis se ha producido por estos ataques ácidos del acatato de sol en esta miniatura también se ve que está aquí como todo este lateral que fue donde llegaron esas gotitas está como calcomino está deshecho por el ambiente ácido luego está el deterioro del marfil el deterioro característico del marfil como sabéis es un material anisotrópico muy sensible a los cambios de húmeda actúa un poquito como en la madera entonces cuando lo sacan de sus marcos o cuando entra un lado se humedece más que otro el lado más húmedo se dilata el otro se contrae y se deforma la miniatura esto es lo que ocurrió con esta miniatura es la deformación le pegaron en algún momento le pegaron este cartón que no es original se le pegaron con cola toda la trasera se humedeció y se deformó de esta manera ¿qué ocurre cuando se les deforma? cuando ven la deformación lo que intentan es apretar o sea colocarlo en un marco y apretar para recuperarla intentar que vuelva a ser plana ¿qué ocurre? que hay un componente dentro del marfil hidrománico denominado cimento que una vez que se ha deformado no recupera entonces lo que ocurre es que al apretarlas se fracturan por esa razón nosotros en la colección cuando encontramos estas miniaturas deformadas lo que se hace es que se mantiene esa deformación y lo que se hace son marcos más profundos para que el marfil este está de dentro no supra presiones y no se puedan producir nuevas fisuras cuando ya ya tenemos las las fracturas aquí por ejemplo veis una miniatura anterior que visteis tenía fracturado un lateral ¿qué ocurre? estamos hablando de un material que tiene un grosor de menos de milímetros o sea una vez menos de menos de medio milímetro en estos casos es imposible colocar un poco de adhesivo únicamente en la unión para pegarlo lo que lo que hemos hecho es utilizar unas rapas de papel japonés veis aquí se colocan unas rapas de papel japonés y hemos utilizado un adhesivo en tanto de celulose es decir adhesivo y medio y únicamente colocándolo en dos puntos relativamente separados bastante separados de la zona de unión es decir estas rapas mantienen unidas las piezas pero no se acercan a la zona de unión ¿por qué hemos utilizado hace tanto mi trato de celulosa en medio? porque lo que hemos encontrado es que los adhesivos originales que se utilizaban eran las gomas que son transparentes cuando en esas intervenciones inadecuadas utilizan las colas proteínicas la cola de conejo que lo encontramos mucho como el marfil es poroso lo manchan penetra en los poros y ya es imposible retirar esas manchas cuando encima se están en las carnaciones quedan unas manchas que no se pueden retirar el pegamento en medio que era en superficie no penetra si lo quieres quitar simplemente con una punta de bisturí se desprende pero funciona muy bien para sujetar esas ratas y no mancha el marfil aquí ves una miniatura que estaba pegada te quedan cinco minutos pues entonces perdonad pero es que es que es demasiado bueno pues esta es una miniatura que estaba pegada como veis simplemente el poquito adhesivo que llevaba marcaba demasiado y lo que se ha hecho ha sido una limpieza y la unión como la anterior los palos de plata lo que ocurre es que muchas veces se oxidan y cuando se oxidan y se colocan en las zonas de las carnaciones como en este caso podéis ver dejaba esa marca negra únicamente reubicando otra vez bien el pan de plata se consigue recuperar las carnaciones y os voy a contar esta restauración si es la que va a dar tiempo estaríamos con otra mira esta es una una pieza maravillosa que se encontraba en muy mal estado la habían pegado tenía toda la cara llena de manchas y la habían pegado con cinta pelo cuando se desmontó lo que nos encontramos es que en algún momento el pan de plata lo habían pegado completamente pete por puntos lo habían pegado completamente ese adhesivo había corroído el pan de plata y eran las manchas que veis aquí se limpió y al limpiarlo se retiraron todas esas manchas veis como estaba se limpia y lo que nosotros hacemos en vez de poner pan de plata que se puede volver otra vez a oxidar utilizamos aluminio un film de aluminio que es más estable se coloca por detrás y recuperamos de esa forma el efecto del pan de plata como veis aquí pero sin necesidad de pegar nada las limpiezas tienen que ser muy suaves es prácticamente con brocha no acepta ningún tipo de limpieza a cosa y únicamente muy suave alguna limpieza con goma de borrar pero con muchísimo cuidado porque puede dejar brillos entonces tiene que ser suavísima se hacen como unas puntas de goma de borrar y con mucho cuidado y localmente veis como se puede ir retirando algunas de las manchas los repintes nosotros no lo integramos y los repintes no se pueden quitar porque son repintes aquí veis una serie de repintes es imposible retirarlos porque utilizan la misma técnica de la acuarela y no son reversibles este es un caso curioso que es una miniatura que lo que hicieron al perder el pan de plata como se les quedó plana lo que hicieron fue reforzarla por detrás veis por detrás como la pintaron estaba como dura estaba muy muy agresiva porque la habían pintado por detrás por no entender el funcionamiento aquí veis como lo habían pintado todo se limpió y cuando se limpió y se colocó el pan de plata recuperó otra vez el aspecto normal y luego por último eran estas dos cajitas las cajas el problema que tienen es que las miniaturas se meten a presión dentro de la caja y lo que hemos hecho en estos casos después de la restauración las enmarcamos como veis se enmarcan de nuevo en el marquito posterior y lo sujetamos con un imán para no tener que volver a meterla y de esa forma que no tenga que sufrir la presión de estar dentro de la tapa del pan y ya terminan muchísimas gracias por vuestra atención es que es un campo muy grande la verdad es muy difícil Elena muchísimas gracias ha sido una presentación preciosa creo que nos quedaríamos todos pegados a la pantalla otra media hora más o incluso más tiempo porque bueno son unas piezas excelentes son unas piezas con un virtuosismo técnico impecables no solo por la por la propia pintura sino por todos los recursos que nos has ido contando que se utilizan también para reforzar esa plasticidad y luego a nivel de restauración de intervención me parece que es un trabajo bueno pues interesantísimo y que en el que entran en juego muchísimas muchísimas cuestiones y muchos materiales y muchas muchas alteraciones muchísimas gracias de verdad Elena enhorabuena 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 enhorabuena